A buen ritmo avanza la construcción del Mercado Zona 30, en donde serán reubicados los comerciantes de la vía pública. El alcalde de Ahome realizó un recorrido de supervisión por esta obra, la cual dijo presenta un avance del 65% y se estima que para el 22 de este mismo mes esté concluida para dar paso al acomodo de los comerciantes. Esto como parte del proyecto de modernización y limpieza del centro de la ciudad. 68% de avance, tenemos el contrato que debe ser entregado al 8 o 9 de noviembre, pero el cronograma de obra nos indica que probablemente estaremos concluyendo el 22 de octubre. Hay mucha gente trabajando, precisamente fui de manera personal a percatarme de que estuviera la gente trabajando, que estuvieran haciéndose los temas pendientes y me fui muy contento porque vi que hay mucha movilidad, que hay mucho avance y que hay el compromiso de terminar lo más pronto posible. El secretario de la Asociación de Puestos Fijos y Semifijos, Guillermo Algándar, señaló que están conscientes de que pronto serán reubicados a ese punto donde se construye el Mercado Zona 30. Destacó que no se oponen a tal proyecto, pero sí están pidiendo que se respeten los espacios para quienes cuentan con mayor antigüedad y que al momento de que se dé el cambio, no haya sorpresas para quienes han dedicado prácticamente su vida al comercio informal. Asimismo señaló que la totalidad de los puestos deberán ser retirados de las calles y no solamente unos cuantos. Lo que nosotros estamos pidiendo es de que se respeten los permisos. Aquí yo tengo 42 años en la vía pública, hay compañeros que tienen 50 hasta 60 años. ¿Qué pedimos? Que se nos respete el permiso, que se nos respete el derecho y que todos los puestos sean sorteados por la gente que se sortea en tres etapas. Primero, el que tenga más tiempo. Juntar todo lo que tienen mucho tiempo y de que esa gente sea sorteada, después los que tienen menos tiempo y los que van entrando al último. El alcalde de Ahome destacó que no hay negociación en cuanto a la reubicación de los comerciantes. Es un hecho que todos se irán al Mercado Zona 30 y destacó que están cumpliendo las peticiones de los mismos comerciantes en cuanto a la asignación de los espacios. Negociación. Aquí no hay dos tortas. Aquí la torta que hay es el mercado y ellos lo saben. Y han estado en una extraordinaria disposición. Hemos estado trabajando juntos. Lo que han pedido como es la asignación de los puestos por antigüedad, lo que han pedido como son las cortinas en cada uno de los puestos, la instalación eléctrica en cada uno de los puestos, la seguridad y la promoción, todo se les ha cumplido y todo se les va a cumplir en tiempo y en forma. Aquí lo importante es que tenemos el respaldo de toda una sociedad que quiere y ansía recuperar el centro de la ciudad para recuperar el corazón de los mochis. Con imágenes y edición de Alejandro Maceda, para las noticias, Nayeli Araujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!